Antes de empezar, porque fui a empezar como ministra de la Suprema Corte, vinieron del grupo Salinas Pliego y me dijeron, y yo fui la primera que resolví una primera parte, y me vinieron y se acercaron a mí y me dijeron, es que usted necesita que le manejen la publicidad, o sea, toda la imagen, todo, no, yo no necesito eso. ¿Era una tentación o creyeron ellos que podría ser una tentación? Así es, así es, así es. Y ya cuando ve, pero sabe uno, y así se acercan las personas, esas son las formas de tentar. O te hago la publicidad, o te pago tus boletos para ir a tus partidos de X, Z, Y, Y con tu esposa, o amante, o amiga, y te vas a los estadios y la no sé qué, o sea, o les dan, y son beneficios que aceptan. Dicen, no, yo soy honesto. Dicen, no, yo soy honesto.